La ingeniera química Ana Mas investiga la innovadora tecnología de captura y eliminación directa del CO2 en el aire. La joven científica asegura que la innovadora técnica de captura pretende reducir las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono originadas de fuentes dispersas, difíciles de evitar e históricas. Y además, lo más esperanzador es que después el CO2 capturado se puede comprimir y transportar a un almacenamiento permanente como formaciones acuíferas, salinas o puede convertirse en otros productos. El propósito de esta cazadora de gases de efecto invernadero es optimizar la eficiencia del proceso de captura del CO2 para que sea lo más rentable posible. Aunado a ello, Mas y su equipo crearon un dispositivo que logra la conversión del CO2 a bicarbonatos catalizados. También, el dióxido de carbono capturado se puede usar como materia prima alternativa para la producción de productos químicos o combustibles. Además, la Química de Barcelona ha diseñado un dispositivo para capturar el CO2 presente, por ejemplo, en una oficina. Proactiva ante la crisis climática considera que faltan políticas que impulsen la transición y eficiencia energética, regulación de emisiones, obligar a las grandes empresas contaminantes a capturar el CO2 que ellos mismos generan, agricultura sostenible, políticas de economía circular y prohibición de los vuelos cortos. El ejemplo de Ana Mas es seguido en todo el mundo. Científicos suizos han desarrollado en Islandia un nuevo sistema para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y guardarlo en el océano. Los inventores dicen que el novedoso sistema atrapa el CO2 del aire tres veces más eficientemente que los métodos actuales. Sin duda, estas maneras y desarrollos de extracción del CO2 no solo va a limitar de manera drástica el aumento de las temperaturas globales, también son la mejor esperanza de evitar un peligroso cambio climático. ¡Gracias!